Chachos locos, soy un chismoso. De repente estoy aquí, ¿sabes? Viendo todo, todo, ¿sabes? Después de escuchar lo del bizarraf con Shakira, estoy, estoy, ¿sabes? Viendo todo el chisme este de, de Piqué y, y, y todo eso, ¿sabes? Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, mira, este, este, ¿quién es Clara Chia Martí? Parece que Gerard Piqué ya tiene nuevo amor. ¿Qué? Tápenle los ojos a Shakira para que no vea quién sería la que le mueve el piso al famoso futbolista, que incluso tiene un parecido a la barranquillera. Y es que luego de la escandalosa ruptura entre el futbolista del Barcelona. Trome Perú, es un canal, es un canal de Perú. Y Shakira. Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen, eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Que igual, luego no queda nada, pero que eso ha pasado. Salieron a la luz fotos de quien sería su nueva novia, de tan solo 23 añitos, 22 años menos que la famosa cantante. ¿A qué vino eso? Termendo colágeno que habría conseguido Piqué. Todo indica que el futbolista lleva tiempo saliendo con esta mujer. Y en los últimos días aparecieron las primeras imágenes de la dama en cuestión. ¿Es suficiente de Blitz Blast y Jim Hamm? Vaya al grano. Ella sería la flamante novia de Gerard Piqué. ¿Qué dices? ¿Se parece a Shakira? Según informó el sitio británico The Sun, Clara Chia Martí es el nombre del acompañante del zaguero, además de ser colaboradora en una de las empresas de Gerard. Al ser revelada la identidad de la jovencita, ha tenido que cerrar sus redes sociales para cuidarse del impacto mediático y de seguro alguno que otro hater. Esto para mí que Shakira le advirtió a Piqué. Que no se te ocurra que salga la foto de ustedes juntos. Y Piqué lo pudo aguantar hasta ahora. Según el canal de YouTube, Chisme No Like, todos sabían sobre Clara. Y esta relación viene desde hace tiempo, incluso cuando Gerard Piqué seguía con Shakira. Que ya la familia, los padres de Piqué. Es verdad eso, es verdad eso. Loco, eh... Ah, yo creo que Piqué debería haber seguido con Shakira. La conoce, la quieren. Todo el mundo sabía de Clara. Uh, uh. Y todos los amigos de Piqué también. Y todo el mundo sabía. Y estaba en la vida de Piqué y Shakira hace mucho tiempo. Quiere decir que los cuernos de Shakira son bien grandes. El medio también afirma que ella se la presentó a sus padres y que Shakira vive en la casa de al lado de ellos. Por lo que la cantante quiere construir un muro para no ver a los suegros. Loco, Dios, pero en verdad, si esto es verdad, si esto es verdad, Shakira, saca parte dos de la tiradera. Si esto es verdad, Shakira, saca una segunda parte de la tiradera, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, saca parte dos, loco. Eh, la pobre, loco. Y tapar a Clara. De hecho, periodistas especializados en el día a día de los Piqué y Mebarak especulan que Chia Martí ya conoce a los pequeños de Shakira. Hablamos de Sasha y Milán. Si por ahí tenías esperanza de que Piqué regrese con Shak, esto ya quedó descartado. De acuerdo a lo recogido por el medio Europa Press, Gerard Piqué estará 15 días con sus hijos tras la decisión que tomó Shakira junto a su terna de abogados. Pero como tú eres bien chismoso, seguro te estarás preguntando cuánto dinero se repartirán. Si quieres saber más sobre esto, te recomendamos este video en la cajita de descripción. ¿Crees que este nuevo amor haya sido la manzana de la discordia? Si te gustó nuestro video, no... Loco... Shakira, ¿no? Lanza segunda tiradera, dale single.